Bueno, siempre me da gusto saludar al doctor Lorenzo Córdoba, quien como usted sabe es consejero, presidente del Instituto Nacional Electoral. Doctor Córdoba, muchas gracias y buen día. Qué gusto de saludarte, Oscar, maestro. Un placer estar aquí contigo. Gracias. Oiga, antes de entrar a detalle, porque bueno, son muchos temas, pero dígame, con base en su conocimiento, experiencia, tal, tal, tal. Esta, la del próximo primero de julio, es una de las elecciones más delicadas, por distintos motivos, en la historia moderna de este país, ¿no? Ah, sí, sin duda. Por muchas cosas, ¿no? Por muchísimas cosas, sí, sí. A todos, desde el punto de vista de sus dimensiones, tendremos el número de votantes, de potenciales votantes más grande de la historia. Necesitaremos la colaboración del número de funcionarios electorales, o sea, damos como funcionarios de casilla, más grande de la historia. Y el número de cargos en disputas también será el más grande de la historia. Nunca había habido una disputa por el poder político tan intensa, tan grande, de tales dimensiones como las que tendremos, Oscar Mario. Entre muchas otras razones, que tienen que ver con el contexto actual, del estado de salud de la democracia, el estado del país, y me atrevo a decir, incluso, el estado de salud de la democracia en el mundo. Esa es una elección que no, sin razón, está generando mucha expectativa a nivel mundial, probablemente de los más importantes que se realizaran este año, Oscar Mario. Oiga, doctor Coroba, ¿qué piensan en el INE? Díganos, ¿la contienda se va a ganar por un margen muy pequeño? Y la próxima pregunta sería, ¿creen que sea entre dos o entre tres? Mira, en el INE, digamos, estamos convencidos que quien va a decidir cómo se va a resolver la contienda son los electores. Sí, claro, sí. Pero, ¿qué piensan ustedes? Bueno, esto lo vemos color de hormiga, y va a ser por muy poquitos votos, y a ver si no tenemos ahí, pues, un conflicto postelectoral que ni siquiera nos imaginamos. Y la segunda, entre dos o entre tres. ¿Qué piensan ahí cuando platican, cuando toman su cafecito, etcétera? Dígame. Mira, digamos que la experiencia enseña que la que algunos llamaron la tormenta perfecta para una autoridad electoral, es una elección que se resuelve con un estrechísimo margen de votos, y que en la misma noche de la jornada electoral, pues, no existe una diferencia que nos permita dar desde entonces un ganador, o participar un ganador. Y es justo ese es el escenario para el que nos estamos preparando. Nosotros estamos, desde ahora, afinando los instrumentos, comunicando qué es lo que va a pasar el día de la jornada electoral, para que si se llega a dar ese escenario, que es un escenario de una enorme complejidad política, insisto, lo que los norteamericanos llaman too close, o los anglosajones, too close to call, demasiado cerrada la votación para poder declarar un ganador en ese momento, pues, nosotros estaremos preparándonos para eso. Si luego la elección se resuelve con un amplio margen de votos, para quien sea, pues, bueno, bien para todos, y, pues, nos iremos a dormir probablemente conociendo, ese primero de julio, quién será el próximo presidente de la república. Pero nos estamos preparando para el otro escenario. Este es el escenario en el que cotidianamente estamos trabajando para que no nos agarre la tormenta perfecta, entre comillas, desprevenidos, ¿no? Es el que parece que estamos trabajando. Oiga, doctor, perdón, entonces, porque me quedé con la idea, usted dijo, bueno, ha mencionado, pero yo no sé si esto cambia un poco lo que algunos tenemos como hora específica para el resultado 11 de la noche. Así es, estamos, justamente, hemos tomado una serie de decisiones, Oscar Mario, para que a las 11 de la noche esté saliendo, me corresponde a mí. Usted, ¿verdad? Sí, me toca a mí como... Va a tener un rating altísimo, ¿eh? Pues, bueno, ojalá y el día siguiente deje de tener rating, porque lo importante es esta noche y darle tranquilidad y paz pública, y estabilidad a los mercados, en fin, asumimos que la elección depende muchísimas cosas de la vida social. Sí, claro. A las 11 de la noche nos estamos preparando para salir, a pesar de que, Oscar Mario, y esto es un dato importante, en muchos estados, en nueve estados, incluyendo la Ciudad de México, en las casillas no se van a contar, como ocurrió hace seis años, solamente tres elecciones, presidentes, senadores y diputados, sino que ahora, con la figura de la casilla única, hay seis elecciones, en el caso de la Ciudad de México. También jefe de gobierno, alcaldes y diputados locales, con lo cual estamos tomando desde ahora las medidas necesarias, con el uso intensivo de tecnología, para que desde las mismas casillas se pueda adelantar el llenado de las actas presidenciales, y estemos en grado de, como ha ocurrido siempre, poder estar al siglo de las 11 de la noche, anunciando los resultados con alto grado de precisión, Oscar Mario. Oiga, doctor, ¿quién mejor que usted? La probable intervención de los hackers rusos, no sé ni cómo ni dónde, ojalá usted lo pudiera explicar, hasta dónde podrían llegar, ¿es parte de la fantasía, o es una realidad? Porque hay tanta confusión, y entonces, que si la policía cibernética, que estos convenios que hacen ustedes con Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Díganos, ¿dónde estamos ahí, eh? Mira, qué bueno que me lo preguntas, Oscar Mario, porque hablando de noticias faltas, algunas de las que circularon de manera importante en las semanas, veces previos, es que, por ejemplo, desde computadoras de San Petersburgo había habido un inusual ingreso al sistema de votos desde el extranjero para registrarse, mexicanos presuntamente para registrarse y votar desde allá. Eso es absolutamente falso. El comportamiento que hasta ahora ha tenido ese sistema es absolutamente normal y congruente con la presencia de los mexicanos que viven en el exterior. Ahora, no estamos, sin lugar a dudas, menospreciando algo que desde muchos lados se ha planteado como uno de los dilemas que enfrentan las elecciones en el mundo, es decir, una eventual injerencia desde el extranjero para orientar o incidir en el sentido de las votaciones. Por eso desde hace, por eso me importa subrayar, Oscar Mario, no es que hayan venido a avisarnos hace unos días y entonces estemos empezando a tomar cartas en el asunto. Desde hace más de seis meses hemos estado preparándonos, blindando, como siempre lo hacemos, pero ahora de manera más empática, los sistemas informáticos del instituto. Contamos con el apoyo, el respaldo de algunas de las empresas de ciberseguridad más importantes a nivel mundial. Nosotros mismos hemos estado con nuestro proveedor de comunicaciones, blindando nuestros sistemas de información interna del propio instituto, preparándonos para cualquier eventual intromisión externa, sea de entes públicos, sea de entes privados, pero también interna. Es decir, el INE está blindándose para que en la elección no haya ninguna injerencia indebida de entes públicos o privados, como usted decía, del exterior o incluso dentro del país. Y parte de este, digamos, de este blindaje tiene que ver con la alianza con los grandes gestores de las redes sociales de comunicación. Con Facebook firmamos, acabamos de firmar, como damos cuenta, un convenio inédito. Facebook no había firmado directamente con la autoridad electoral nunca un convenio de esta naturaleza para enfrentar lo que se conoce como noticias falsas. Ayer mismo tuvimos una reunión con los directivos del México de Google, con quien hemos tenido una relación importante en elecciones pasadas, y desde hace meses estamos también en comunicación con Twitter. La idea es, insisto, en esto es muy importante, Oscar Mario, no estamos pretendiendo aplicar censura en las redes. Entonces, no estamos locos, sabemos, somos unos defensores importantes, digamos, somos muy liberales en el tema de la libertad de expresión, pero intolerantes en el tema del uso del dinero. Es decir, hay dinero que no se reporte, dinero que vamos a rasear y que vamos a sancionar, y vamos a informar públicamente si fuera el caso. Ahora, la idea es, el eje, la columna vertebral de este convenio, Oscar Mario, es contrarrestar las noticias falsas, como por ejemplo las que circuló hace unos días en el sentido de que, la habrás escuchado, de que las credenciales del ICE no iban a ser válidas en esta elección, lo cual es falso. Si la credencial es vigente, no importa que no hay que ser el INE o el ICE, podrá votarse con ella. O sea, es contrarrestar, te decía, las noticias falsas con mucha información. Esta queremos que sea, no solo la elección más grande, tú decías, más delicada y sin duda lo será, pero también la más explicada, la más informada y por ello la más libre esperamos de nuestra historia, Oscar Mario. Para eso estamos trabajando día a día. Oiga, doctor, dígame, ¿qué le dicen sus colegas en, bueno, en Estados Unidos y en otras partes del mundo con quien usted tiene permanente contacto? ¿Sí hubo intervención de los rusos en la elección de Donald Trump? ¿Qué sabe usted? ¿Cómo podría contar? Mira, parte de la preparación que estamos teniendo de cara a esta elección, Oscar Mario, ha sido, pues, estar muy en contacto con académicos de universidades prestigiosas como Harvard, Yale o Oxford en Estados Unidos, colegas académicos también de Francia, por ejemplo, que para nutrirnos de información respecto de lo que se ha comentado a propósito de la eventual injerencia indebida desde el extranjero, procesos electorales. También estamos en comunicación con autoridades electorales de otros países para retroalimentarnos de toda la información que exista precisamente para, digamos, que no haya margen para que algún evento nos tome el desprevenido. Estamos justamente asumiendo nuestra responsabilidad en un contexto publicado como que decía hace un rato para la democracia.